Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu piel El castillo y la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve la en el que respiro yo En la luz de la luna en el mar La garganta que ansia mojar Que te amo a buscar De amor Y con estas eugos Me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro Vas da con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Tuve la en el que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansia mojar Que te amo a buscar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y tuyo será Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar